Colombianos, no podemos tener un presidente como Santos que le obedece a las maquinarias políticas, ni tampoco uno como Zuluaga que recibe órdenes de un expresidente. Necesitamos un presidente cuyo único jefe seamos los ciudadanos. El próximo 25 de mayo ustedes me eligen y yo voy a trabajar solo para ustedes, con independencia, carácter y resultados. Peñalosa, presidente. Gracias.